Gracias por continuar con nosotros aquí en The Latinos y Hernán, otro de los eventos del 2014 que marcaron historia fue el anuncio del inicio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tras más de 50 años de tensiones y desencuentros. Es así, veamos un resumen de esa noticia y el debate que se generó aquí en nuestros estudios al respecto. Es uno de los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Estamos cambiando una política que no ha respondido a nuestros intereses y vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre nuestros países. Mediante estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para los pueblos de Estados Unidos y de Cuba y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. Y bueno, los puntos más resaltantes del plan para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba son los siguientes. Sí es importante que ustedes tomen nota. El primero, un inicio inmediato de discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que fueron suspendidas, como lo dije anteriormente, en enero de 1961. En segundo lugar, el restablecimiento de una embajada en La Habana, una embajada de Estados Unidos en La Habana y la puesta en marcha de intercambios y visitas de alto nivel entre los dos gobiernos. Además de esto, facilitar una expansión de los viajes entre ambos países. Cuarto, facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. Ahí va a haber un incremento del límite de dinero que se permitirá enviar. Ahora va a ser de 500 dólares a 2 mil dólares por trimestre. Facilitar las transacciones financieras y el uso de tarjetas de crédito y débito para viajeros en Cuba. El sexto punto importante, facilitar el acceso de los cubanos a las comunicaciones, incluido internet, tanto dentro de Cuba como desde Cuba, Estados Unidos y el mundo. También iniciar una revisión de la designación de Cuba en 1982 como Estado patrocinador del terrorismo. Algo histórico, bueno, está con nosotros desde Miami, Florida, vía Skype, Yadira Escobar y también está Antonio Bernica, periodista cubano de mucho prestigio y también que ha hecho varias publicaciones. Yadira, tú nos adelantabas tu posición a favor de la propuesta o del anuncio del presidente Obama y el presidente Raúl Castro. ¿Puedes ampliar un poco más tus conceptos, por favor? Sí, realmente la situación entre Estados Unidos y Cuba, Ana, vista desde el punto de vista más pragmático. La verdad es que la política exterior de Estados Unidos ha dado cero resultados y es hora que lo hubieran cambiado porque aunque las personas en el sur de la Florida, y en particular la comunidad cubana, aunque estén más a favor o más en contra del gobierno de Cuba, la realidad es que las relaciones están estancadas. No se ha producido ningún cambio y al final, siendo unos vecinos tan estratégicos, no es normal ni sabio llevarte mal. Entonces, yo celebro que se reestablezcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos porque, en mi opinión, beneficia al pueblo cubano. Puede ser que a lo largo empezamos a ver entonces una mejoría en la economía de la isla, disculpen, y también ayuda al pueblo americano. El pueblo americano va a poder viajar a Cuba con más libertad, va a poder ver con sus ojos cuál es la realidad. Ya al final va a haber más intercambio porque, como el mismo presidente dice, esta política lleva ya como varias décadas y no ha producido ningún cambio. Y no ha funcionado. Y es bueno que haya una conexión ya con estos dos pueblos que son vecinos. Bueno, mientras tanto, Antonio Guernica, te muestras escéptico. Claro que sí, pero yo tengo una pregunta para Antonio o puede ser también para Yadira. ¿Afectaría este anuncio las elecciones del 2016, especialmente a los votantes de Florida? ¿Esta balanza se inclinaría al voto republicano, Antonio? ¿Qué piensas? Bueno, depende de la política del votante y, obviamente, muchos de los votantes cubanos favorecen el de mantener el embargo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Yadira en que es obvio que el embargo no ha funcionado, no ha tenido el resultado deseado. Si no, quizás estuviéramos en La Habana hablando de la Florida en vez de estar en la Florida hablando de lo que está sucediendo en La Habana. Sin embargo, yo estoy muy dudoso de que estos cambios vayan a favorecer al pueblo cubano. Que van a favorecer al gobierno cubano, yo creo que sí, eso es cierto. Y la política de Raúl Castro y de Fidel Castro a través de su historia ha sido una donde toman medidas que le ayudan o le facilitan el mantener el poder, el de ser dictadores por vida. Y, definitivamente, yo creo que el motivo de estos cambios, de este acercamiento, si se quiere ver así, entre Cuba y los Estados Unidos, que Raúl Castro lo ve como una manera de facilitar que él se permanezca en el poder. Yadira, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Antonio? No, yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que la política, el mandato de Raúl Castro ha sido drásticamente diferente al de Fidel Castro y por eso es que Obama ahora ha hecho todo lo que ha hecho en este día histórico, porque quiere reconocer esos cambios. Y a la vez, cuando Cuba ya no se vea enfrentando las sanciones económicas, Cuba se va a ver en la obligación histórica también de hacer mayores reformas políticas y creo que a la larga esto ayuda más aún que Cuba se normalice. Muy interesante, ¿no? Increíble que luego de más de 50 años, Estados Unidos y Cuba entonces restablezcan sus relaciones. Increíblemente, esperemos el 2015 a ver qué sucederá con esas relaciones, pero usted quédese con nosotros porque a la vuelta seguimos recordando junto a usted ese gran viaje que marcó a de latinos gratas sorpresas y experiencias viajando hasta Minneapolis y grabando en el mall más grande del país. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!